Muy buenas gente, estamos acá en un nuevo video de 7DS, yo soy Mr. Guancoros, yo soy Yoimar, un suscriptor moderador de el poderosísimo Yukio, voy a hacer su apoyo moral en estas retiradas y espero les guste el Tazumon, y riémonos un poco. Bien, bueno chicos, aquí estamos, como dice Yoimar, vamos a tirar a la colaboración de Attack on Titans, que después de tanto, tanto tiempo, por fin voy a tener a Levi, bueno, número uno, porque Levi es gratis, aquí está, lo tenemos a Levi, y por fin lo voy a tener porque es el único que me faltó en la colaboración, como verán, acá si ponemos colaboración, no, perdón, tributos, razas, ¿a quién raza será? No, características, aquí en Catástrofe, mandamiento, colaboración, como verán, tengo a Eren a mi casa y al Eren Free to Play, que bueno, es Free to Play y por eso lo tengo, y cuestión, me falta ahora nomás Levi, que lo voy a tener, que es del Free to Play, que lo regalan, y estos quedan los dos nuevos, que sería el Eren nuevo y el Levi nuevo, así que vamos a ver si tenemos suerte en estas primeras 300 gemas, que voy a tener primeras 300 gemas, de ahí voy a reunir otras 3, 300 gemas y terminaré la rotación, así que nada, ¿algo más que decir, Yymar? Nada, y que, Dios, que lo disfruten, exacto, vamos a ver si tenemos suerte, joder, vamos a ver, por favor, que la suerte esté conmigo, solo me falta que, una vez, saquemos Eren y Levi y ya está, literalmente le hacemos un GG, y bueno, un par de dupes, tal vez, de Eren, sería, ¿no? Y bueno, que no nos salga esta basura, nada de que, escándalo rojo ni esto, pura colaboración, y bueno, Mikasa, que he hecho, he visto que es malísima, así que espero que no se toquen Mikasa, tipo, los dos nuevos, para desbloquearlos y tener la colección, así que... El papel B, si no me equivoco. Ajá, papel B, pero igual dice que no hace mucho daño igual, Mikasa, así he estado viendo. Bueno, primera multi, un SSR, vamos. Ah, casi me olvido de la música, la música, la música, les cuento, estar así. Casi me olvido de la música. ¿Qué tal va así? Vamos. ¿Counter, full counter? No, multi vacía, joder. No, multi... Ay, Dios, ya comenzamos mal, ya comenzamos mal, ya comenzamos mal. Bueno, salimos, 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 salimos. Ya comenzamos mal, ya comenzamos mal, dale. Dale, Eren. Necesito tener la colaboración completa, vamos. Mi momento llegó, vamos, colaboración. Esquip, anormal. Ojo, bueno, puede haber cositas, puede salir igual. Counter, counter. Ay, Dios, Dios. Yo tenía mucha mala suerte igual, ah. Dos muy, joder, 60 gemas a la basura. Ay, posiblemente también. El rey demonios. Calle, te lavo. Pero vamos, dale, dale. Levi, Eren, vamos. Cuestión que, o sea, hay que rezar para que es CR y que sea de la colaboración todavía igual, ah. Yes. No, ni la ramita del poder, amigo. No, amigo. 90. Ay, no me lo vas a hacer, por favor. Es que yo soy muy fan de las colaboraciones. Bueno, excepto que la de... La de Rimuru, que bueno, que me faltó Reinhardt. Y la otra, que no me acuerdo su nombre. Esta colaboración, la verdad, yo estoy formando un tipo de demonios, así que no pienso tirar. Quiero ahorrar un poquito. Ojo, ¿esquip rojo? Ojo. Sal. Ese demonio me miró, ah. Me miró con los ojos rojos. Dale, dale. Dale, dale. Y si le gana, tal vez. Esperanza, ¿Ve? Pero, Mali, no tengo. Sí, 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 sí. Ok, colaboración. Vamos, colaboración, papá. Colaboración, 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 colaboración. Ok, se puede venir. Dale, Eren o Levi. Eren, Levi nuevo. Eren, Levi nuevo. Está en el segundo. Segundo o primero. Está en el segundo, en el segundo. Ok. Después de esto, colaboración, por favor. Colaboración, colaboración. Sí, vamos. ¿El Levi nuevo es? ¿El nuevo? ¿Es el nuevo? ¿Es el nuevo? ¿Es el nuevo? ¿Es el Levi nuevo? Vamos, vamos, vamos. ¿El Levi nuevo? Vamos. Sí. Tenemos la... Ahora solo falta Eren. Y ya tenemos toda la coloración. Y será GG esa. Uy, mira, amigo. Qué hermoso. Nah, es increíble. Video cortito. Dale, dale, dale. Vamos, Eren, Eren, Eren. Solo falta Eren nuevo. Y ya está, ya. Ojo. Full counter, dale. Full counter, full counter. Jálvame un SSR. Vamos. Vamos. Ojo, Eren. Eren. Podría ser... No, no hay que buffar. Colaboración. Quiero que sea colaboración. Vamos, vamos. Counter es SR asegurado igual. Uy, fake out. Posible fake out igual. A ver, a ver. Ah, no, no es fake out, no es fake out. Está en la... Segunda. Ojo, según otra vez. Segunda. 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 Segundo, segundo, segundo. El poder. Dale, dale. Eren, 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 Eren. Vamos. Uy. 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 Bueno, ya. El mismo Levi. Es la... Uy. Es la misma multi. En el segundo. What the fuck. Bueno, Dupe, está bien. Le doy, le doy. Ojo. El Levi nuevo siempre tiene esas cosas. Bueno, acá debería mofar igual. Acá no creo que salga nada porque ya nos salió dos Levi. Eh, skip, skip. Ve, nada, nada, nada. Retrocedemos, retrocedemos. Para sacarnos la mala suerte. Ya. Retrocedemos. Vamos, Yu-Gi-Oh. Dale. Espalda de Eren nomás. Dale, Eren. Ahí. Vamos. Vamos. Se atacae. Ojo, Hawk. Y... Ala, que horrible animación. Que horrible animaciones, ¿no? Ala, bueno. Que horrible. Ni siquiera... Ni siquiera un solecito. Ni siquiera la marca del demonio. Ni nada, ¿no? Joder. Oye, creo que te tocó el Levi a las 11 y 7. A las 11 y 7. Oye, a las 11 y 7. Ese es mi número de la suerte. Dale. Tres multis más. Y terminamos. Dale. Uy. Ojo, 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 ojo. Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. Yoyimar, se viene. Ojito, te doy la mina. Vale. Vamos, vamos, vamos. Eren, Eren. Somos falta de Eren y completamos colaboración, ¿ah? Vamos, Pati. Vamos, vamos, vamos. Dale, dale. Fue, se, fue, se. Colaboración. Tiene que ser colaboración, sí o sí. Si no, me move, ¿ah? Dale. Gánele, gánele. Ah, bueno. Posiblemente haiga dos o me estoy emocionando mucho. Ah, bueno, está uno, dos, tres. Bueno, no sé en qué número estará, la verdad. Ya, Eren. Solo me queda Eren y completo colaboración, pa. Lo voy a dar así porque creo que estaba en un plato igual. A ver. Sí, me salió un pecado. Uy, pero, ¿dio rayitos en el cielo? Creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Uy, si no es pecado. Creo que es pecado, ¿ah? ¿Que no sea pecado? Ah, ya sabía, yo te dije, yo te dije. Por los cositos de arriba es pecado. No salió un pecado acá. Ah, qué pena. Debía salir igual porque como salió los rayitos en el cielo, era pecado. Y si no salía pecado antes, no era, debería ser. Dale, dale. Vamos. Dos más. Dale. Ok, marca, tiene marca. Full counter, full counter, vamos. Ah, skip, 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 ok. Quedaría una multi más. Vamos. Una multi más y el asegurado. Solo falta Eren, así que. Desde que lo sacamos, todo lo con la razón, sacamos. Porque en sí nomás me falta Eren. Si me sale un par de dupes, ¿de quién era que tenía que dar dupes? ¿De Levi o de Eren? De Levi, ¿no? Bueno, si me sale un dupe más de Levi, lo tendría 3 de 6, que estaría bien. Y a Eren lo desbloquearía. Sería perfecto, la verdad. Pero mira, es que el Eren es el papucho. Vamos, lo tengo que tener, si o sí, dale. Vamos. Sí, pero es igual. Si me sale un par de dupes de Levi, no me quejaría también igual. No, acá nada, creo, ¿ah? No, nada, es que no hay power, no. Nada, 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 horrible. Ok, asegurado, compa. Asegurado, no te has asegurado. Ya. Colaboración. Que sea de colaboración. Mira. Colaboración. Colaboración. Eren. Uy, está el arroxía. Me está dando ganas de tirar. Sí. Voy a dar la roce de... Este es de Halloween, ¿no? Dale, dime la pasiva. No, pero nada, que estamos con derroxía. Estamos aquí para colaboración, compa. Estamos aquí con Eren y llegar. Dale. Dale. No, pues... No, amigo, soy increíble. Soy... Dios, amigo, cómo amo este juego, de verdad. Mi suerte en este juego es una locura. Es una maldita locura, amigo. No, mira esto. No importa que sean malos, pero está bien para tenerlos ahí. Le subo dupe, así que ahí está. El Levi está muy bien. Ah, el Levi sí, he visto que es el único que se salva. Y el otro Levi también, el rojo. He dicho que saca críticas. Es que el Levi anterior saca un montón de críticos, literalmente. Qué rico. Sí, vamos. Bueno, acá desbloqueamos al Levi, así que no hay problema. Supera a Karpiki. Esto lo completo ahorita, así que nada, chicos, espero que les haya gustado el video. Dede like y suscribirse si les gustó. Y bueno, nada, gente, nos quedamos. O sea, si quiero, me quedo ahí sin tirar las 300 gemas, pero no sé. Ahí veré qué hago, si sigo tirando o no. Para más dupes de estos personajes. Así que nada, chicos, nos despedimos con este Eren. ¿Algo más que decir? Yo iba. Pues nada, muchas felicidades, malditos cuatro de miércoles. Y pues, espero les haya gustado este video. Y como siempre, lo hayan pasado bien. Sí, bueno, nada, chicos. Nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!